Estamos aquí en la tercera ronda del Daily, hemos vuelto a ganar el Dado, a ver si nos va. Otra mano de cuatro tierras, esta no la vamos a quedar. A ver, el villano se ha hecho mulligan, a ver si se hace otro, oye, hay que ganar porque hemos jugado mejor. Si, pero cuando el otro hace mulligan a cinco, no, hay que tener contemplaciones, oh, vamos a matarle el bicho, voy a pegar con el nuestro. Quantum Mirror, ¿no? Si, es que esta baraja es barata y va bien. Con la baraja más cara de tipo 2. Está hecho de super risky, de quedarse una mano con una tierra. No parate de robar tierras, eh, como te gustan. Espero que, debido a que el oponente está atacado, aunque tenga tres tierras en mano, ganemos esta partida. Este turno es clave. Bueno. Se ha cerrado la tierra, está más frito que abierto. ¡Uf! Perronita. No creo yo que cambie mucho si bajo el Reconer antes o después de pegar. Un minuto de partida. Vamos a bajar ahora y al F6, para ir más rápido. Un minuto de partida. Un minuto de partida. Un minuto de partida. Vamos a ir más rápido. Un minuto de partida. No tiene mucho misterio. Y a correr. No se... Bueno no. Lo voy a dejar así. ¿Qué estabas pensando? Bueno, los más cuatro más cuatro que me gustan. Me gusta hacer lo del Reconer, ¿eh? A ver, otra mano de cuatro tierras Pero no está bien, ¿no? Bueno, no tiene ningún rayo Me la voy a quedar, va El mol proveerá El mol te proveerá muerte y destrucción A ver qué barbaridad nos hace él Y ver si lo podemos superar nosotras Va, un Porky Un poco tanto Un Porky, Porky, Porky Hay que invocar, si no, no vienen Porky Un rayo Yo creo que aquí es mejor Do Burning Cream y le matas el cerdo, ¿no? O le matas el noble, uno de dos El noble mejor El noble Porque al cerdo, si te interesa, le puedes hacer doble Le puedo hacer doble block Sí, bueno, no creo que lo haga de esta manera Hombre, con maná abierto para comerte un más cuatro, más cuatro Ese sí es el espíritu que es el dibujo del Friday Uh-huh Qué feo es Por... Supercrema Supercrema Reconer Te podría haber pegado antes Se ve que no tiene nada Bueno, pues le hago doble block Bueno, este tío es malísimo Ya, ya, pues me aprovecho Peronita Es que da el Ravel un poco muy triste Bueno, vamos a bajar aquí un Reconer Y al siguiente turno ya se pondrá violento Como un Time War No le pees tú, ¿eh? No, no Vamos a una batalla de terribles Aquí está el otro Este es el otro amigo CPQ Valiente donde los haya ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a quedar a bloquear? No, no Tampoco podrá Me mata el Reconer o se lo tiro a él Mata el Reconer Si es que si mato al Reconer Me mata el bicho Bueno, no, pues que te lo mate Pero, ¿qué quieres que...? Bueno, si le tiro los 3 a la cabeza Son 17 Le pongo esto Se va a 13 Y si tiene un rayo para matarte Alguna intriga en respuesta Ya casi nada No, pues bueno No pasa nada Se lo ha robado, ¿eh? Hombre Yo creo que el mío mola mal, ¿no? Pues qué raro Cada vez que veo el Raider Me acuerdo del dibujante Cuando En Londres me puso GPGondon La lámina Qué gracioso Y no me devolvió el dinero, tío ¿Que te puso qué? GPGondon ¿No te acuerdas? Gondon en vez de London Claro Si lo sabes No, no me acuerdo Ay... La memoria, ¿eh? La neuronas Que baje una croqueta Que podamos matar con el Pilar Estaría muy bien Perfecta Perfecta Oh, mira Uf Tenemos para todos Para este, para el teatro Bueno, esta partida Esta partida ahora mismo pinta bastante bien ¿Que me pregunta más? ¿Que lo habeces? ¿Que hay un poco De no te acuerdas? ¿Qué pasa? parece que no se ha robado nada el villano igual se ha robado un rayito esperando robarse otro para hacer rayos, rayos bueno no ha tenido mucha historia esta ronda, igual que la anterior el mirror igual que todas las rondas las partidas acaban rápido si, que tienes tiempo para ver series entre ronda y ronda bueno, a ver si tenemos suerte en la última ronda y conseguimos unos sobrecillos ah si, me vas a dar la mitad estaba pensando en eso ahora me gusta hablar en plural me gusta hablar en plural no, no soy nada egoísta gracias